de la discapacidad cognitiva. Y un gran saludo para todos los televidentes. Efectivamente mañana 10 de octubre se celebra el Día Blanco. Esto se conmemora desde 1992 que en una asamblea de las Naciones Unidas dictaminan resaltar las habilidades y capacidades de la población con discapacidad cognitiva. Que aunque tienen su discapacidad obviamente, ellos todas sus acciones las realizan de diferente manera a nosotros, pero tienen muchísimas habilidades y capacidades. Así que mañana vamos a resaltar estas habilidades y capacidades de esta población. En la Cámara de Comercio a partir de las 9 de la mañana vamos a tener actividades para ellos y también vamos a aprovechar el espacio y vamos a hacerle un reconocimiento a los cuidadores que terminaron la capacitación con el SENA como técnico operario en cuidados a personas con déficit funcional que también se llevará a cabo mañana. Muy bueno porque se está trabajando desde la Alcaldía Municipal del Ingeniero Juan Enrique Rondón García, desde el enlace de discapacidad que usted direcciona por toda la población que está y tiene discapacidad en onda. Efectivamente Sandrita, hemos organizado muchas actividades en beneficio de ellos, entre eso es la formación para que esos cuidadores, inclusive algunas personas con discapacidad también pueden adelantar estos procesos formativos para que ellos se desenvuelvan dentro de las actividades diarias y puedan ser útiles a la sociedad porque ellos también pueden trabajar, pueden desempeñar diferentes actividades de forma diversa a nosotros, pero tienen las mismas capacidades que nosotros.